Bueno, creo que al final por muchas cosas, creo que sí es cierto que llevamos una temporada muy larga con muchísimas cosas, pero creo que lo pasan muchos equipos, pero sobre todo creo que es la ilusión que hay en esa competición, eso cuando decimos que nadie la quiere más que nosotros, no es porque algún listo por el club lo ha pasado y se ha inventado esa frase, he dicho, venga, puedo decir eso porque cae muy bien. Es porque durante todos esos años y empezando yo ya en mi primera etapa, cuando ganamos esa primera UEFA en el 2014, era durante toda la competición ya engancharte lo que pasaba en el 2006, 2007 y todo eso, ¿no? Y ese era como el inicio, que el sentimiento ese no era tanto como ahora, ¿no? Y poder haberlo ganado ya seis veces, creas una conexión, un feeling muy especial con esa competición y sobre todo también la gente, ¿no? Y creo que se ve, con todo el respeto, que hay estadios espectaculares por todo el mundo, pero lo que se vive en esos partidos europeos aquí en el Sancho Pijuan, pues digo, con mucho respeto, le digo, no es menospreciar a la otra afición o el ambiente que hay ahí, que hemos jugado en un estadio espectacular como el Fenerbahce, también PSV, en Turín, pero lo que pasa aquí es una locura. He tenido muchísimos invitados y todos me decían lo mismo, gente de fútbol, de haber viajado por todo el mundo y decirme después, ojalá poder venir pronto otra vez, porque eso es una barbaridad. Eso no lo han vivido y tenemos que engancharnos en eso, sabiendo que, bueno, la Juve es la Juve, que es un favorito, pero lo que pasa aquí ya tiene su historia y tenemos que enganchar a todos que van a estar preparados y aquí ya no vamos a jugar once en el campo, sino más que cuarenta mil. No, ahora mismo en nada, sinceramente, porque tenemos una cita increíble antes de ese partido y ya le digo, ojalá pueda salir bien ese partido contra la Juve y ya va a llegar volando al derbi. Así que ya hay tiempo para eso, si no, solamente toda la fuerza ahora para ese grandísimo partido y después habrá otro, después también vendrá el Madrid, otro gran partido, nos quedan todavía algunos más en la Liga, ojalá poder tener esa gran final después de la Europa League, pero no nos ayuda si pensamos un paso adelante, si en el presente no estamos a tope. Entonces, solamente Juve en la cabeza, toda la energía ahí y lo demás ya llegará sin problema ninguno. Aparte, tenemos una plantilla muy amplia, que estamos todos muy bien y tenemos que juntarnos y tirar para adelante. Pues una barbaridad, haber llegado hace poco más de doce años, nunca te imaginas poder hacer historia. Ya llegar a casa y que dicen tus amigos, tío, eres leyenda, eres histórico, eso ya estás encima de todos. Y sobre todo lo más bonito, que todavía queda mucho por delante, y eso es algo increíble. Estoy muy agradecido por toda la confianza que he tenido de todos los entrenadores, de los trabajadores del club, de los presidentes, de Monchi, de todos ellos. Pero claro, tengo muchísimas ganas de hacer todavía muchas más cosas. Como dije siempre a mis hijas, cuando pasamos ahí por Nervión, que todavía queda mucha cosa de papá por hacer, y de verdad lo siento así y quiero, ojalá, poder hacer ya el primer paso ya también contra la Juve, y que pueden estar orgullosos de su papá, de su marido, de su yerno, amigo, lo que sea, y eso es lo más bonito que hay. Una vez más, enseñar al mundo qué es el Ramón Sancho Pijuán, el ambiente que somos capaces de crear todos juntos y disfrutar de cada momento. Es un momento para disfrutar no solamente de los jugadores, sino la afición del Sevilla Fuego Club, pero la afición de todo el mundo. Todos los que les guste el fútbol van a disfrutar muchísimo, y estoy convencido de que será una grandísima fiesta para todos nosotros, y juntos lo vamos a poder conseguir, y que vamos a quemar mañana al Sancho Pijuán.